Empezamos el mes de octubre, el mes del terror y el horror, traéndoles una unboxing flash, en esta ocasión una de las que considero joyas más coleccionables de la saga Resident Evil como es Resident Evil 3 Nemesis. Este espectacular juego que fue lanzado para PS1, pues es uno de mis favoritos, por no decir que es mi, el juego que más me encanta de toda la saga clásica de Resident Evil, que llegó para PS1 o PlayStation 1. Les traigo en pantalla este espectacular juego, ya que me parece que es el más coleccionable, porque incluso es el que trae el demo o el disco demo de Dino Crisis, otra grandiosa franquicia de Capcom que actualmente es bastante olvidada, pero no podemos dejarla a un lado ya que pertenece a todos estos precursores de los juegos del género, del terror y el horror que pudimos disfrutar en PS1. Todos estos juegos abrieron paso para que tengamos una franquicia tan sólida como es hoy en día toda la saga de títulos de Resident Evil y Resident Evil 3 para mí es espectacular, es el mejor de todos, para mí, cuestión de gustos, ya saben, aunque debo admitirlo, el mejor juego de la saga clásica es Resident Evil 2. Pero eso no significa que este sea el que más me gusta, el que más me gusta y siempre lo voy a recordar con mucha nostalgia es Resident Evil 3. Como pueden ver en pantalla el manual luce espectacular, es una tremenda joya de colección y pues quería compartírselas, porque así queremos empezar esta seguidilla de videos enfocada a juegos de terror, por tanto clásicos y espero ponerles unos juegos también que sean algo más actuales, ¿no? Y por último pongámoslo a ejecutar el juego en nuestra PS3, ya que me encanta que PS3 tiene esta retrocompatibilidad de fábrica para ejecutar títulos de PS1. Y bueno, si le da cierta mejora o suavizado a las imágenes para poder disfrutarlo. Bueno, lo más importante es que no volvamos a sufrir tiempos de carga tan largos como era en nuestra vieja consola PS1. Aún así funciona perfectamente en una PS1 que tenga una lente en buen estado, ¿no? Como pueden ver está corriendo perfectamente y antes de acabar esta breve unboxing también vamos a probar el disco demo de Dino Crisis. Otra gran franquicia, el primer juego era una entrega de terror con dinosaurios, totalmente un juego y un disco ultra coleccionable para todos aquellos amantes de esta saga, mucho más para aquellos que les encantan los juegos retro como de PS1. Ya saben, disfruten de sus videojuegos Resident Evil 3.